¡Qué pasa jugones! Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Mayor ZT Gaming con el Medieval 2 Total War en multijugador. Soy Mayor ZT y voy a jugar con los turcos en un duelo contra un jugador aparentemente de tropas moriscas, de moros. Así que vamos a ver este duelo entre facciones islámicas. La cuestión es que quiero repasar las diferentes facciones del juego y me comentaba un suscriptor que quería verme jugar con turcos, entonces he dicho, venga, vamos allá. Sobre todo me lo pedía principalmente porque quería ver en acción la Gran Bombarda, que es la pieza de artillería más bestial del juego. De hecho es carísima. Es más, yo quería hacerme un ejército de, bueno, genizaros sobre todo y tal, y no me ha sido posible sacar tantas unidades del tipo que yo quería. Entonces, bueno, vamos a ver que se cuece. O sea, tengo esta pieza de artillería que tiene que ser brutal. Dispara desde Cuenca. Y se supone que es muy buena sobre todo contra edificios y demás. Tengamos en cuenta que cuando se utilizaron estas bombardas, fue por ejemplo durante el asedio a Constantinopla, entonces es una auténtica burrada, es una barbaridad. Fueron estas piezas de artillería las que tumbaron la ciudad más tocha, sobre todo desde la perspectiva defensiva, ¿no? De aquel entonces. Entonces, bueno, os voy a comentar tan solo una cosa para que entendáis cómo va esto de los genizaros también. Los genizaros son unidades básicamente de mosqueteros. Yo diría que de élite la cuestión es que se defienden muy bien en combate cuerpo a cuerpo. Tienen buenos stats, o sea, tienen pinta de que si les atacan no vamos a tener que llorar. Así que nada, vamos a aguantar una línea. Supongo que dispararemos desde bastante lejos, porque además los mosqueteros en este juego, más allá de solo precisión y demás, pues son muy buenos en la distancia. Son básicamente unidades con alcance bastante fino. Y luego ya me he traído para apoyar unidades un poco extra, ¿no? Lanceros, un poco de todo tipo. De milicia. Tengo dos tipos de milicia. La milicia normal y la de ciudad. Ahí estamos. Entonces, vamos a hacernos un grupo aquí de lanceros, que es soporte, lo que es el combate como tal. Que haga un poco de números y luego ya aquí detrás vamos a meter a los genizaros con alabarda. O sea, no me ha faltado alguna unidad que pueda terminar el combate de forma seria. Y luego, por supuesto, pues el general a caballo, ¿no? Así que nada, deseadme suerte. Pero tiene pinta de ir a hacer esto bastante completo, ¿no? Vaya gozada. Vaya gozada. Empecemos la batalla, pues. Es brutal. O sea, como para no. Lo que me faltaría, evidentemente, es ponerme para disparar directamente a esas fuerzas. Y tengo aquí a, bueno, pues unos cuantos esclavos. Realmente son campesinos. Pero bueno, yo diré que son esclavos. Y rolearemos en torno a su sacrificio. ¡Uy! Chaval. ¿Qué tal eso? A ver, el problema de sacarme este tipo de unidades, ¿vale? Como os he comentado, es que la bombarda está pensada principalmente contra edificios. No ya contra infantería. Entonces, aunque mola mucho la idea. Pues os podéis imaginar. No tiene pinta de ir a ser... De hecho, te lo pone en la descripción de la unidad, pues... Algo con mucha puntería contra infantería y demás. Chaval. Ahí va eso. No sé si le estaré haciendo daño o no, pero yo voy a intentar disparar a su infantería. La zona... Alguna zona donde esté rodeado, básicamente, el enemigo un poco. O sea, los moros lo que tienen, sobre todo, es infantería ligera de todo tipo. Caballería ligera, infantería ligera. Arqueros y demás. No sé, me ha traído un ejército que a mí, personalmente, tampoco es que me convenza mucho. Tiene, eso sí, caballería de choque, pero traigo muchos lanceros. Entonces, no espero que sea como muy útil para él. Vale. Y ya... Ah, espérate. Me está disparando con... Los que están montados a... A camello. Pero me estará disparando a la gente que tengo por aquí, ¿no? Porque si no, no me lo explico. Ala, chaval. ¿Qué ha pasado ahí, tío? El disparo, el disparo. Joder, el disparo. Voy a hacer que mis campesinos se retiren, tío. Porque es que no me rentan ni tenerlos ahí. Y el ángulo de tiro no me está molando como lo estoy viendo desde aquí. Pero bueno. Vamos a ver qué tal. La munición parece que se me gasta rápido, pero... A ver, la bombarda yo creo que la saco más que nada. Por las risas y por lo que aparentemente impone. Pero en el fondo espero ganar por los genízaros. Van a luchar bien en combate cuerpo a cuerpo. Van a disparar muy bien. Venga, coño, corred. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Volvéis a comer el fuego, amigo, pero vamos. Venga, vamos. Dísprisa. Mira, mira. Ahí, ahí, ahí. Venga, vamos. Vale, ¿qué tal a ver sus camellos? Tienen que estar pillando, ¿eh? Sí, sí, sí. Están pillando. Bueno, pues eso, evidentemente, mis genízaros ganan contra estas unidades montadas de los moros. O sea, realmente la facción de los moros es un poco genérica. Porque, pues eso, dices moros. Pero qué tipo de moros, ¿no? Almohades, Almorávides, Reinos de Taifas. Bueno, pues son moros en general. Venga, 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 venga. Dispárame ahí, dispárame ahí. Un regalito. Vamos, un regalito. Oye, ¿qué hacen estos? No, 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 esto no es lo que habíamos hablado. Es que tengo muchísimos lanceros. Si me viene realmente con tíos montados en camelli y demás, no espero que le salga especialmente bien la cosa. Pero igualmente tampoco es como que es preganar porque es que el cañón que es la bombarda son 2.000 puntos. Y de momento la cosa la llevo bien, pero por el daño de los genízaros y por los números que me he pillado de unidades complementarias, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Ahí, ahí, ahí. Vale, pues he intentado pillar a esta caballería y voy a intentar rodearles con las unidades de lanzas. No espero que me puedan hacer mucho daño al final. Vamos, turcos, vamos, turcos. Bueno, ¿qué tal por aquí? Vale, los lanceros han sido la caña porque, aunque estos no podrían ganar ni un solo combate en plan serio contra infantería y demás, van a ser muy útiles para detener por pocos puntos a la caballera enemiga. Son LatinCon, ¿no? Bueno, LatinCon, quiero decir, caballeros cristianos. Sí, tiene pinta. Vale, pues nada. De momento bien. De hecho, fijaos que todavía está aquí mi general, viendo el percal y súper a gusto. Vamos a ver si podemos meterles un disparo aquí a Bocajarro. Venga, 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 venga. Tiene pistoleros sudaneses. O sea, realmente venía con tecnología ahí bastante guapa. Voy a hacer que mis arqueros redisparen a las unidades más desprotegidas. Y venga, vamos, ese combate rico ahí. Vamos, leche. Que no me dispara el cañón. Luego había alguno que me decía, mayorcete, ponlo en plan, cuando utilizaba artillería en mis últimos vídeos. En plan, fuego a discreción. Pero es que no quiero que dispare a la primera unidad que vea. Quiero que dispare contra algo que me rente, digamos, disparar. Vale, esperemos que ahora, tras mover el cañón un poco, pues me haga algo de caso esto. Voy a utilizar a mis unidades más baratas para detenerlos y que no avancen más. Vamos, vamos, vamos. Es que no, hay un poco de colina y nada, y me la lían. Muy buen combate, sí señor. Genizaros contra moros aquí. Lanceros glantuna. Aquí deberíamos de ganar. Aquí es donde se va a notar la superioridad de los genizaros en combate cuerpo a cuerpo. O sea, hay mejores unidades para el melee, pero para ser unidades de disparo son flipantes. Vale, bien, bien, bien. Nada, su caballería es que se ha ido a la mierda. O sea, yo no he invertido en caballería, he invertido en lanceros. Es algo que me gusta hacer por lo general en todos los Total War y resulta, ¿no? Porque tú proteges tus lados con eso y ya está. Vamos a avanzar un poco más con la bombarda. Que al final, pues eso, es como jugar con 2000 puntos menos. Porque da mucho miedo, impone mucho, mola un montón, pero realmente a mí no me está sirviendo de nada tener la bombarda. Son 1900 puntos que prácticamente he tirado a la basura. A ver. Chicos, chicos, queréis mover, queréis mover el cacharro ese. ¿Qué tal si movéis el puto cañón? Venga, ahí, 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 ahí. Venga, vámonos. Venga, vamos. A disparar. Dice el otro enemigo. Hasta el final. Me sale arriba a la izquierda. Vale, vale, vale. Hasta el final, hasta el final. Vamos a ver qué tal. Ojalá un buen disparo, tío. Ojalá un buen disparo. Y a ver qué más podríamos hacer por aquí. No mucho más. Voy a hacer tiro al moro. Aquí con los turcos. Con los otomanos. Venga, 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 venga. ¡Fuego! ¡Fuego! Vamos a cambiar de objetivo. Vamos a por la caballería de su general. Que como le dé de lleno me voy a reír. Vamos. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quieres disparar, por el amor de Dios? No sé yo si quiere, ¿eh? Vamos. ¡Ahora! 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 ¡Uno! ¿Pero a dónde he ido? ¡Pero! ¡Hala! Se ha cargado no sé cuántos por aquí. ¡Qué gracia, tío! Falla más que una escopeta de feria. Pero vale, está bien. Venga, unidades. A por ellos. Voy a enviar a lavarderos, a todo. Me da igual. Me carga con la caballería ahí contra el cañón. Vale, pues yo cargo con todo. Si es que tengo a lavarderos ahí metidos, por favor. ¿Qué me van a hacer? Nada. No me van a hacer nada. Sigo disparando. La batalla está muy guapa, ¿eh? O sea, no haberme dedicado al multijugador del Medieval 2 y venir con toda la experiencia del Rome 2 y otros juegos para disfrutar un montón de facciones que hasta el momento solo había tocado en, quizás, campañas. Es impagable, la verdad. Además, que estas facciones, sobre todo, no las he llegado ni a jugar en campaña. Porque yo sé de jugar, a lo mejor, con España, con los teutones y cosas así, ¿no? Los cruzados también me molan. O facciones especialmente raras. Vale, pues ya está. La palma, este tío de la palma. No sé si me queda algo que matar por algún lado. Algo le queda, ¿eh? Tiene alguna unidad ahí atrás. Vale, pues ahí matamos a su general. ¿Dónde están mis alabarderos? Hostia, chaval, qué buena batalla, ¿no? Ha estado guapo, ha estado guapo. Madre mía, estas sí que son las que merecen la pena. La verdad es que estoy sacando unas batallas, unos gameplays del Medieval 2 que veo que se están encantando. Así que nada, metedle un buen pedazo de like y que llegue bien lejos. Porque alguno, de hecho, me comentaba, me dejaba en comentarios en plan de que molaría ver partidas de facciones que no son tan mainstream, tan dentro del metagame como a lo mejor Inglaterra, Francia, España que a lo mejor no es que se considere en OP pero sí que a lo mejor se entiende que son fáciles o típicas de llevar, ¿no? Y bueno, es que realmente ahora mismo lo que estoy haciendo es intentar llevar todas y cada una de las facciones. Pues eso, habéis visto que he jugado con Milán, con España, con los aztecas ahora a los turcos y voy a por más. Así que nada, ya sabéis que tenéis esa lista de reproducción de Total War aquí en el canal y vamos a seguir dándole amor. La batalla está ganadísima. La caballería pesada de los turcos. Los turcos quizás no tienen mucha salida para un melee más o menos económico y viable pero bueno, tienen bastante morraya tienen luego unidades de calidad bueno, buen proyectil tienen caballería pesada pueden salir adelante bastante bien a la chaval como me están destrozando estos lanceros mucho parecía que llevaban lanzas cortas y joder la broma me sigue pegando con los sudaneses, tío me acepta la gracia pero no le van a durar mucho me gustaría saber cómo coño uno de los jinetes se ha muerto ahí cargando a un pavo que lleva solo un palo o sea lleva a un pavo un mosquete que no es una lanza llega el jinete y se muere en su cara vale, brutal pues ya está Victoria habiendo llegado a matar pues bastante poco con la bombarda es que no sale rentable o sea, mola un montón y en los trailers del medieval 2 sale como las bombardas se enfrentan a infantería pero tío no no está para eso contra edificios está muy bien para sedios es la leche pero para nada más en fin espero que os haya encantado y sabed que podéis pillaros el medieval 2 desde el linkazo que os dejo en la descripción al mejor precio allá en Instangaming sin más que el medievo sea con vosotros y ya nos vemos en la próxima G ha chau chau